¡Hey! ¿Cómo están? Yo estoy súper súper contenta, así que ni me pregunten porque este diseño quedó súper súper hermoso. Así que vamos a ver como primer paso vamos a rociar las uñitas con un poquito de alcohol para ablandar esta parte donde estamos empujando área de cutícula y luego con nuestra lima vamos a usar el 240 para darle movimientos circulares aquí en esta área y después quitar el brillo en toda la lámina unguial. Esto lo vamos a hacer en todas las uñitas. Recuerden que es muy muy importante quitar el brillito de toda la uña, chicas, no nada más en partes. Tienen que limpiar el polvito con un cepillito y fijarse si hay brillo o si aquí en esta parte no quitamos bien toda esa área, toda esa cutícula muerta, eso pegajosito blanquisco que queda ahí, eso es lo que tenemos que quitar de esta parte. Y como te dije, quitar todo el brillo de la lámina unguial, no desvanecerla, no limarla demasiado porque vamos a quitar capas de nuestra uña y eso hace que haya levantamiento prematuro en el producto que nosotros estemos utilizando. Aquí vamos a medir los tips, yo los sostuve así con mis dedos para que ella viera el largo que iba a quedar porque no estaba segura si quería este o quería el extra largo. Así que ya lo pegamos, ya quedan aquí todas pegaditas y como ven no vamos a cortar nada, vamos a hacer un estileto. Aquí vamos a desvanecer la unión del tip con la uña natural pero solamente las orillitas. Ella tiene unas manitas muy delgaditas, muy bonitas, muy estilizadas y así queremos que queden también las uñas. Mira aquí en la parte de abajo le estamos quitando un poquito de panza a lo que es el tip y también un poquito de pues aquí en el lado lateral para que nos quede bien bien estilizadita, bien punta nuestra uña. Y mira ya queda perfecta, muy bonita, no nos comimos los laterales ni nada por el estilo. Este es el primer que yo siempre utilizo, ahora sí se los voy a dejar aquí en cajita de información. Y miren otra vez se me perdió la greñuda, es que ustedes saben que ella y yo tenemos pleito casado así que estoy utilizando este pincelito otra vez porque pues el otro ya no lo encontré. Aquí vamos a poner una capita de acrílico cristal en todas nuestras uñas. ¿Esto para qué chicas? Esto es para que haya adherencia entre la uña y el producto que estemos utilizando porque productos o acrílicos muy pigmentados pues no se adhieren bien. Ahora también lo utilizamos para que no pigmente nuestra uña porque se hace como amarillosa o verdosa y luego parece que está enferma o algo así. Así que aparte de poner este acrílico para eso, también hay que presionarlo bien bien bien. No nomás con ponerlo ya vamos a tener adherencia, sino que hay que presionarlo bien bien hacia la lámina ungueal para que se adhiera, para que presionarlo como que se mete entre la porosidad que nosotros hicimos al quitarle el brillito a nuestra lámina ungueal. Ahora estoy poniendo este color, pues es un rosadito opaco así más o menos y mira nos tiene que quedar en el centro lo más abultadito y los lados tienen que estar súper planitos. Mira yo estoy trabajando más los lados, si te fijas me voy de un lado a otro con mi pincel y después presionando hasta punta para dejar muy muy bonita esta perla así como un bultito bien redondito esta parte. Después pincelamos hacia el área de punta y no importa que no quede tan desvanecido aquí al final voy a agarrar una perlita mini y la voy a poner aquí, voy a desvanecer y ya mira se ve como si hubiese puesto solo una. Desvanecemos hacia un lado, hacia el otro y ya queda así. La punta así la queremos, no tan traslúcida, no tan opaca, así que limpio poquito y ahora sí con una perlita más de acrílico cristal pues vengo y relleno o termino la estructura de lo que es esta uña estileto. Recuerden que estileto es picudita, picudita, no tan redonda porque entonces ya estamos haciendo una almendra. Y como ven aquí vamos a desvanecer también esta perlita que pusimos y siempre trabajando laterales que el acrílico no se vaya hacia los lados sino quede más en el centro. Voy a poner una perlita más de acrílico para cubrir las dos perlas anteriores que se vea una sola, cuido siempre mis laterales, siempre siempre limpiando y quedó súper bella. Aquí voy a poner un mármol así que comencé aplicando el blanco. Este blanco yo lo mezclé un poquito con cristal para que no estuviera tan blanco intenso así que le puse un poquito de cristal. Aquí estoy poniendo el rosita como ven por aquí y por allá indistintamente para que se me haga este efecto mármol sino pues no se va a mirar, nada más se van a ver unos manchones blancos aquí y otros allá. Así que también con el pincel le hacemos para allá y para acá y ya queda súper bello nuestro mármol y con unos colores pasteles que se andan usando ahorita chicas es la moda. Así que pónganse en marcha y pues pónganse a hacer estos diseños que están súper súper bellos, hermosos. Recuerden que todo lo que yo les comparto es para que ustedes lo recreen, es para ustedes. Todo esto, todos los tips, cómo lo hago, los colores, el set en sí, si lo quieres recrear así completito es tuyo. Para eso lo estoy compartiendo y para eso ustedes están aquí en este su canal. Si no estás suscrita pues suscríbete que estás esperando para que en cuanto suba un video luego luego te llegue la notificación y lo puedas ver. Como ven aquí seguimos encapsulando, lo puedes hacer de una perlita, de dos, de tres, no importa cómo lo hagas solo que te quede bien bonito, bien puesto, bien compactado, bien presionado y bien estilizado. Por eso siempre cuidamos los laterales, eso es importante. Aquí vamos a poner una vez más este color rosita, recuerden que ya pusimos la capita de acrílico cristal. Este lo pusimos un poquito más húmedo también si alcanzan a ver, porque no lo queremos así en toda la uña, queremos como que queden partes traslúcidas pero así medias opacas, no sé, tú me entiendes. Ahorita vas a ver cómo va a quedar de bello este set, bien hermoso, la modelo se fue bien contenta, espero que a ti también te guste y pues me regales un like por ahí y por qué no también compartir. Así que seguimos aquí encapsulando y vean qué bonitas están quedando. Siempre hay que limpiar nuestra área de cutícula, nuestros laterales. Lo podemos hacer con el mismo pincel, chicas, pero que no esté húmedo, que no esté lleno de monómero en nuestro pincel. Hay que limpiarlo bien y después con la pura puntita pasamos alrededor y limpiamos. Aquí ya estamos limando, como ven hay que limar laterales bien, también desde la parte media de cutícula. Bajamos hacia punta con nuestra lima y ahorita van a ver cómo se ve más blanquisco donde limé toda la pared de la uña. O sea, no nada más, a veces nos enfocamos más limando aquí en lateral bajo y no quitamos nada de anchura en lo que es la pared del acrílico. Así que ya limamos toda la superficie lateral bajo. Acuérdense que este es un conito, chicas, esta punta es un conito y ya ves cuando el conito lo partes a la mitad, si a lo largo queda una mitad así bien redondita, pues eso es lo que queremos lograr aquí, que quede bien redondito y se va a ver tu uña muy hermosa. Porque a veces hacemos la uña así estileto, pero está como aplastada de arriba y eso hace que se vea ancha. No nada más porque está picuda ese estileto, sino que le tenemos que dar ese redondez tan bonito, tan bonito arriba, como un medio cono. Bueno, aquí quitamos polvo, mira que bella quedó, ahora vamos a pasar la sponge, ¿sabes? Porque luego quedan líneas con la lima anterior, la lima anterior que usé es 180, quedan algunas limas y algunas rayaduras de esa lima, perdón. Así que pasamos nuestra lima sponge con el lado más fino. Quitamos polvo y todo y ándale, aquí está nuestro gel. Ya sabes que con este me gusta decorar a mí porque no se caen los cristales que estamos pegando o bisutería o todo lo que tú pongas ahí. Vamos a poner un poquito solamente donde vamos a poner cristales. Lo vamos a cubrir con el top coat sin curar el anterior gel. Lo cubrimos bien, hay que cubrir bien, bien laterales y punta. Después ponemos, mira, este triángulo en bisutería y voy a pasar una vez más por encima de él el top coat. Y ahora sí voy a poner los cristales. Esto lo hago así porque quiero cubrir la bisutería, pero no los cristales. Así que esto es un poquito tedioso porque hay que ponerlos uno a uno. Si levantas los cristales con las pinzas, pues ahí te vas a llevar muchísimo tiempo. Así que consigue este lapicito de cera. Si no, pues con un crayola lo puedes hacer perfectamente. Aquí en medio pusimos un Swarovski número 2. Estos Swarovski son Roswell. Después pusimos un número 8 y al final puse uno número 3. Bien chiquitito, así se ve bien hermoso nuestro terminado de la uñita. Y recuerda que cada que decoramos una uña la metemos 60 segundos a lámpara para que cure. Mira, aquí hice un triángulo y lo rellené de balines. Quedó súper hermoso. Ahora hay que cubrirlo con el top coat para que quede ya bien, bien cubierto. No se rayen, no se despinten y no se caigan los balines. Así que aquí ponemos un poquito de aceite de cutícula. Damos un ligero masajito hasta piel. Tomamos una linda foto y así quedó nuestro diseño. Espero que les haya gustado. A mí me encantó. La modelo se fue súper feliz. Espero que te haya gustado. Entonces regálame un like y no se te olvide compartir y suscribirte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!